Luego de una inspección a las obras de la moderna plaza de Tarapoto, realizada por la congresista Carol Paredes Fonseca, quien señaló que recién a fines de enero se concluirá la primera etapa de la plaza. El exalcalde Teddy del Águila, Groner, aseguró que tiene fe que el 27 de diciembre consorcio culminará la primera etapa como él lo prometió. Invocó a la virtual alcaldesa sostener una reunión de trabajo para darle a conocer que su mejor deseo es dar continuidad a la obra en su segunda etapa. En realidad siempre, como es natural, estoy pendiente del avance y de las consideraciones técnicas, económicas. Estoy al tanto por la información que ustedes también nos dan, pero deseoso de que esto se termine en el plazo correspondiente y se habría una presión de plazo justificada en buena hora. Veo que la obra está ejecutándose según las especificaciones y eso es bueno para todos. Más bien quiero aprovechar, si es que la señora Juni Pereira, nuestra nueva alcaldesa, nos da el espacio, me gustaría conversar para darle continuidad a esta plaza. Hay una segunda etapa que podría ser un poco el colorario de lo que realmente se ha querido hacer en la plaza y pienso que la gestión tiene que aprovechar la oportunidad en la que se está ejecutando una obra de esta emperadura para poder culminarla sobre todo en su segunda etapa. Asimismo, el ex burgo maestre Tarapotino reconoció que los expedientes son imperfectibles, que deben ser corregidos, al igual que el expediente técnico del puente Sauce, en donde una persona fallecida habría firmado. Esta situación hace que se mejore en su ejecución. Refirió que la plaza de armas de Tarapoto viene siendo remodelada luego de 40 años. Felicitó a su par Henry Maldonado Flores por estar detrás del avance de la mencionada obra. Los expedientes son perfectibles, siempre hay observaciones y eso es natural. Ahora mismo estoy viendo una observación, no sé si será cierto, respecto a que alguien firmó estando fallecido en el puente Sauce. Espero que no sea así, no? Obviamente sería algo grave, pero las circunstancias son tales que permiten mejorar las condiciones del proyecto. Oye, después de 40 años alguien se atrevió a hacer la plaza y se está haciendo en esta gestión y es buenísimo. Lo felicito al ingeniero Maldonado que está haciendo un seguimiento muy severo y en compañía de quienes corresponden, por ejemplo, los regidores para poder hacer... Finalmente, el arquitecto Teddy del Águila resaltó la visita de la congresista Carol Paredes en compañía de representantes del Colegio de Ingenieros y Contraloría. Manifestó que es bueno que las demás autoridades se suben a esta inspección y verifiquen esta obra sin importar la fecha de entrega. Finalmente dijo que su anhelo es que termine en el tiempo establecido en el contrato, es decir, el 27 de diciembre. Saludos también a la presencia del congresista Carol que ha verificado avances técnicos, el involucramiento del Colegio de Ingenieros como debe ser, que apoyen, que apoyen de lo que se trata, que esta plaza si se termina en diciembre, en enero, más o menos tiempo creo que va a garantizarse una obra de carrera. Si bien es cierto, se ha iniciado, alcalde, con, como usted dice, después de muchísimos años, se da a decir una plaza, remodelada, con mejores condiciones, sin embargo también tiene su costo y esto está pasando factura actualmente a la cuestión que ha continuado el alcalde. En realidad esto se previo al inicio del año, o sea, no es que no tenga presupuesto. Los adicionales que se generan producto de alguna observación son parte casi casi natural de algunos hallazgos que encuentres en obra misma y creo que eso es lo que está en este momento haciendo, pero que tiene presupuesto, tiene presupuesto y la garantía de que se va a culminar, espero que en el tiempo proyectado y tener una linda plaza porque prácticamente esto es la imagen de la ciudad y espero que realmente sea lo mejor.